Es para mí un honor que esté en esta oficina de Palacio Nacional Julio Urias, que es el pitcher de Dodger, caballo, que lució muchísimo en la Serie Mundial. Dije que era el Valenzuela 2 y, en efecto, un gran pitcher con mucho tiempo por delante para seguir triunfando. Ya lo que hizo es historia en el caso del béisbol. Y me da mucho gusto porque lo acompaña su papá, que fue el que lo formó, porque el béisbol es así. También es pelotero, veterano. Y están aquí también familiares, su novia. Y también este señor que es promotor del deporte, premio. También ese niño que está ahí, que es el admirador de Julio, que quiso estar con nosotros. ¿No está Gonzalo? José Ramón, José Ramón y amigos, amigos que nos acompañan. ¿Cómo te sientes, Julio? Oh, bien contento, la verdad que es muy bonito que nos haya podido recibir y bien contento. La verdad, bien orgulloso de mi tierra, bien orgulloso de México. Y hay que sí, como usted dijo ahorita, orgulloso que se sintió cuando me miró con la bandera. Hay que sí, es un sueño, ché, realidad para mí. Y quisiera, o quise en ese momento, que México sintiera también el apoyo por parte mía, con la bandera. Y es lo mismo que yo recibo de ellos, un apoyo increíble todos los días. Y es lo que nos da, como lo dije en la entrevista, a mí y a Víctor, la fuerza y el valor para salir adelante, a pichar y darlo todo en el lomo. La verdad me siento bien contento y muchas gracias por este recibimiento. Pues, esa imagen de Julio con la bandera, con nuestra bandera. Con esto terminamos este video para ustedes.